La directiva de la Federación Médica Venezolana anuncia apoyo de organismos internacionales ante la crisis de salud en el país. Carla Salcedo Flores se encuentra en vivo desde la sede del organismo y nos amplía la información. Adelante, Carla, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Endrina, amigos televidentes. A esta hora se inicia esta rueda de prensa y este pronunciamiento que hace la Federación Médica Venezolana. Médicos Sin Fronteras, una ONG, se encuentra presente en el país y está ofreciendo su apoyo en este minuto para que Venezuela acepte recibir medicamentos de ayudas internacionales. Vamos a escuchar. Entonces, realmente el holocausto sería total. En parte de la situación es que el presidente de la Federación Médica Venezolana se permite que la Federación Médica Venezolana se permite que el gobierno de Venezuela se enviara una comunicación en la administración. En parte de la situación es que el presidente de la Federación Médica Venezolana se permite que el gobierno de Venezuela ahora que estamos contigo, Adriana. Una de las cosas que ha negado el gobierno es que los usuarios, los familiares, los colaboradores, entre uno y otro, envíen medicamentos de una área a otra área, porque diera la impresión de que en algunas está más afectada. Ejemplo, pronto en el área metropolitana de Caracas se consigue un poco más del 10%, digamos, de los medicamentos en las farmacias y algún familiar la puede enviar al Estado de Bolívar o a Azulia. Eso lo ha negado y no lo aceptan como encomienda y se lo prohibieron a las comercializadoras de transporte. Doctor, ¿qué petición le hacen al gobierno nacional el día de hoy con respecto a las medicinas y con esta ayuda que podrían recibir de parte de organismos internacionales? Le hacemos un llamado peticionario al gobierno de que acepte la ayuda internacional, que acepte la ayuda nacional, que acepte la ayuda de sus médicos venezolanos, de todo el equipo de salud, para que podamos salir de esta crisis generada por ellos mismos. Realmente es absurdo lo que están haciendo y es una exigencia y una petición que estoy seguro se le está haciendo cada uno de los usuarios, cada uno de los venezolanos a este gobierno que desafortunadamente no ha cumplido con la Constitución en cuanto a salud y vida. ¿Podría retomar cuáles son esos organismos internacionales que han dispuesto a ayudar a Venezuela en esta situación? Mira, les termino de dar dos resúmenes. Una es la Confederación Médica Latinoamericana del Caribe, donde somos 21 países, desde el sur de Río Grande hasta la Patagonia, incluido Portugal y España. La Asociación Médica Mundial, que son más de 115 países acumulados allí, agregados y asociados a la Asociación Médica Mundial y al Consejo Mundial. Y hay instituciones con las que hemos hablado, como es el caso de Farmacéuticos Sin Frontera y como es el caso de Médicos Sin Frontera. Parte de la rueda de prensa que se ofrece a esta hora del mediodía desde acá, desde la Federación Médica Venezolana, han hecho entonces una petición al gobierno central para que se acepte esta ayuda internacional en medicamentos que podrían llegar a Venezuela tan pronto se canalicen los caminos regulares. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.